Respecto a esta primera campaña antiastosa y antibrucélica 2020, tenemos la novedad a través de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, una notificación de que se extiende el plazo de esta campaña de vacunación que en primera instancia estaba previsto para el 16 de mayo y ahora se extiende hasta el 14 de junio. O sea que la campaña se inició el 16 de marzo, va hasta el 14 de junio. ¿Qué porcentaje está vacunado hasta este momento? Y nosotros tenemos estimado a través de los reportes del Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal en un 35% de avance de lo que está registrado dentro del sistema, pero por las condiciones de la pandemia sabemos que hay cierto retraso en la carga de actas que entra en el sistema, entonces estimamos que estamos en un 50% de avance de campaña porque conocemos los movimientos y todo. Se atrasó bastante el tema de la campaña debido en principio a la incertidumbre sobre las medidas a través de reuniones que hicimos a través de la coprosa que es el ente que recomienda y que dirige la sanidad animal en la provincia con el Ministerio de la Producción y cada uno de los representantes de los centros, una coprosa ejecutiva y una coprosa técnica que se realizó el 3 de abril la ejecutiva y el 20 de marzo, indicando que la campaña sigue adelante y dando las recomendaciones de las distancias, del uso de barbijo, alcohol en gel y entendemos que a través de esas reuniones pudimos concientizar a la población y alentar a que sigan vacunando porque es de suma importancia evitar el contagio de los animales bovinos con esta enfermedad que es limitante para el comercio, lo cual sería una catástrofe para la industria de la carne. ¿Ya notificaron a los diferentes entes? Sí, los entes están notificados. Nosotros tenemos pendiente ahora una nueva reunión de coprosa para ver los resultados, un poco de los avances de la vacunación y los ajustes de las cargas de actas. A su vez vamos a realizar una capacitación primero interna con la coprosa técnica sobre la enfermedad de la rabia que es muy importante en el rodeo nuestro. También estamos detectando algunas enfermedades producidas en las aves como la salmonellosis y también vamos a hacer una capacitación para concientizar a la población y conocer sobre las medidas para prevenir ese tipo de enfermedades en los animales. Cuando se realizan las campañas de vacunación se limitan ciertos tipos de movimientos, por ejemplo de un banco, de un campo que todavía no ha realizado, no le ha llegado la campaña de vacunación, no podía movilizar sus animales. En este caso por única excepción, a raíz de la pandemia, se permiten los movimientos de animales de un campo sin vacunar a otro campo que todavía no haya vacunado. Siempre y cuando lleguen esos animales y le toque la campaña a esos animales que ingresen a ese campo sean alcanzados por la campaña de vacunación. Y siempre y cuando no sean terneros, que no hayan tenido su prima vacunación, aunque sea, estos animales tienen que tener. Y la campaña se extendió hasta el 15 de mayo. O sea, ese tipo de permiso especial rige hasta el 15 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!